3, 2, 1 y si tu le pudieras decir unas cuantas palabras a jenny ribera way, cuales serian? bueno ella fue, era mucho para muchas mujeres, yo creo que todas las mujeres hay una canción que todos nos podemos identificar, porque nos enseñó que no importa que famosos sean algo, que todos somos iguales durante la ceremonia no pudo faltar Banda La Divina, la banda preferida de jenny preséntense primero Mónica Martínez, Fabiola Reyes de cual ciudad vienen hoy? de Fauburg, California y háblenos un poco acerca de la pancarta que le hicieron muy bonita para jenny pues sin la mayoría de las fotos que a nosotros nos gustaban, canciones que a nosotros nos gustan más pero las mariposas que ella representa que también a nosotros nos gustaban, era grande jenny ribera para nosotros y que tal se les hizo el homenaje esta mañana? nos encantó, lástima que no pudimos entrar pero de todos modos vinimos a darle nuestros respetos a jenny y a ver cómo era todo esto que le iban a hacer a ella si ustedes les pudieran dar unas pocas palabras en el ataúl de jenny cuáles serían? nunca te olvidaremos, te recordaremos siempre eres una grande, la gran señora, la diva, te quiero mucho muy bien, muchísimas gracias celebridades y cantidades de admiradores viajaron desde muy lejos, algunos desde México para despedirse más allá de todos mis errores que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores más de cinco horas en el vuelo, o sea, vino desde Monterrey, Nuevo León para estar aquí hoy en este día, no? claro que sí de hecho pues dije tengo que venir porque yo tenía el boleto para ir al concierto que fue en Monterrey su último concierto el 8 de diciembre por fuerzas de caos mayor no pude ir y luego que voy viendo a la madrugada las noticias y el Face yo casi me quería dar ahí un infarto yo dije no, o sea, tengo que hacer cualquier sacrificio para estar aquí en Los Ángeles mucho sacrificio económicamente, mi trabajo, mi escuela y pues con la ilusión, no? de poder estar ahí adentro con ella o sea, pero desde aquí me conformo desde el hecho de venir desde allá y estar aquí eso me hace muy contenta pero a la vez también con mucha tristeza y como recibiste tú las noticias en cuanto lo escuchaste que había fallecido? no, o sea tipo yo dije no, es algo noticias así de que son mentiras porque no creo porque un día antes de que en la arena y mis amigos de que estuvo súper padre el concierto todo ese tipo de cosas, ya cuando prendí la televisión y las noticias para mí fue muy terrible, es como si fuera alguien de la familia te sientes así con ese dolor muy fuerte si le pudieras dar unas últimas palabras a Jenny, cuáles serían? pues como lo dice ella que fue una gran señora y que siempre va a ser en los corazones de todos nosotros desde Monterrey, aquí estoy muchos saludos a toda la gente de Monterrey, Nuevo León a mi familia, soy Mónica García del municipio de Santa Catarina y aquí estamos presente, gracias para mí, con mi familia, soy Mónica García del municipio de Santa Catarina y aquí estamos presente, gracias y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias Here in front of the screen where they're showing everything as far as Jenny Rivera's goodbyes, we have friends here that are here with beautiful shirts today, giving her her last goodbyes. What is your guys' name? Dilma. Angel. Castillo. Did any of you guys miss work today to be here? Actually, I did miss work to be here. I'm a fanatic of Jenny Rivera. Since I was a little kid, you know, I've been hearing her songs. It hurts me. And I don't have no words to actually say, but I send my hands to her family and to her kids and to everybody that's here for moral support, right? So I'm also finding out that these shirts are unique because they had them made personally. Why did you guys have them made personally instead of versus buying them here? We just wanted to get them done because we figured nobody's going to have these pictures on their shirts, and we haven't seen anybody with these pictures. So you guys went out and personally picked, you know, your photos online? Yeah. We got them, um, um, we got the pictures, um, the internet, we download them, we took them, we did them ourselves, um, you know. I see that on the back, there's a really nice, if you can show us on the back, there's a really nice picture of her drinking her bottle of Patron like she always liked it. As we're standing here listening to her brothers and to her father speak. It broke my heart when I saw Johnny speak, it was just like, oh, I think that one broke everybody's heart. He was just talking about that he was always in the business of his mom and that she was the best mom and she's in heaven now and all that stuff. From how far this morning are you guys coming? From Culver City. Thank you so much. Estamos aquí con una muy preciosa familia que también vino hoy para rendirle su último adiós para la diva de la banda, Jenny Rivera. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. O, vinimos desde Canoga, vinimos a ver a Jenny, que su último. Jenny andían hablando que ahí la andían y el papá andían hablando y las hermanas, así que nunca la van a llevar y el papá andían cantando. ¿Cuál es tu canción favorita de Jenny Rivera? Casi toda. ¿Casi toda? Sí. Y veo que tienes aquí un button de ella. Ver a su padre hablar, a sus hermanos, a sus hijos. Pues admirándolos a ellos, pues me dio ganas como de llorar y estar con ellos ahí adentro. ¿Y usted intentó comprar boletos para entrar? Ah, no alcanzó. Ya ahora le dije a una señora que si alcancé el boleto dijo que sí, pero ya nosotros ya no pudimos. Ya estaban escasos. Sí, ya se terminaron. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Jenny por dejarnos destacarte en tus mejores momentos. De parte de la familia de Nopal Azul, te mandamos un saludo donde sea que te encuentres. Para todos mis amigos de Nopal Azul y de todos los colores de nopal, los queremos, los apoyamos. Gracias por su apoyo.